Se fue la primera y pueden empezar a aplaudir. Acá, entran a palpitar. Fuerte los corazones, porque hay una final. Porque hay una ilusión de poder entrar a los premios. Mirá qué grande. Viene el potestón por la huella número uno. La lanta Dionisio por la huella número dos. Voy a Geron Norman por la huella número tres. Están corriendo, sean los grandes, estos chiquitos gigantes. Vamos a regalarles el aplauso, che. Esto es una final. Mirá lo que corre. Van a defender, por supuesto, a capa y espada. Pero yo, Toler, ya viene con una ventaja. Pero nada, está dicho porque le recordamos que el caballo, el montado, debe sujetar. Debe sujetar, por supuesto, ahí, antes de la raya. Ganador, huella número uno. La cordobesa, ahí está, salió Iván Cherini. Lo entró a tocar, sabe que tiene buen material. Y allá en la punta lo va a entrar a esconder. Ahí se fue uno, no es nada. Síguelo corriendo, viene Iván Cherini. Queda huella uno y huella tres. Ahí está Iván Cherini. Está Ramón Barrio por la huella número tres. Que lo viene desandando, viene lindo hasta ahora. Viene prolijo también, vienen cuidando a los pingos. Pegaron la vuelta y es linda. Es linda para aplaudirla porque van a llegar allá a la punta. Igual yo sé lo que te digo. Cuando van buscando los últimos tambores. Seguramente los nervios, las ganas de estar en la final. Eso, eso me brinda un aplauso. Lo echó Iván Cherini a los grandes. Y está Barrio con la huella número tres. Lo hicieron, pararon, che. Bien para los dos, pero hay un ganador. Huella número tres. Le pegó y gritó el largador, el bandera. Allá van a buscarse Corrientes. Tiene pané, las lindas guaylas y el chamamé. Entre Ríos tiene los carnavales. Corrientes tiene el cuarteto. Y acá lo están demostrando. Mirá qué lindo pegaron la vuelta. Huella uno, huella dos y huella tres. Va a ser pareja la cosa. Vamos muchachos. Entre Ríos, Corrientes, Córdoba. Linda, dale el aplauso. No me lo dejé solo que se jugaron enteros. ¡Qué linda carrera, che! Prepárense, ya lo largaron. Qué hombre ha aplicado. Los vio, los sorprendió también. En el bandera, por eso el bandera siempre tiene que en medio sorprenderlo la largada. Para que no se demore. ¡Ah, pavallo que se complicó! Pero pegó la vuelta y ya lo va a echar de vuelta. Viene por la huella tres y la huella uno. No, vienen tranquilos por el momento. No se tratan de apurar, tratan de hacer bien las cosas. Viene vendado de pata y mano. El de la huella número dos. Es el paisano Daniel Vázquez, Ignacio Godoy. Con la huella número uno. Con un vallo, cabos negro. Ahí está, en la huella número tres. Arabéi, Ángel, huella número tres. Que lo echó a correr también. Y por supuesto, acá tendrá que parar su montado. Lo hizo mirar abajo. Bien arrollado. El petio echó la batera. Se van a ir en la vuelta. Ahí andan con los redomones de 60 días. Doblaron bastante parejón. Haciéndole una pequeña diferencia. La del tres que viene de suerte hasta ahora. Ahí estamos. Ahí vamos trabajando. Ahí va doblando. Vamos doblando, señores. Cordeo digno. El uno peloso a Merini. Gastel Martínez se llama el del tres. Ahí va Merini. Y a la huella te quiero ver. Y a la huella te quiero ver. A tu sangre, hueco viejo, dijo Carlos. Bueno, a ver. A ver, a ver. ¿Qué nos dice? ¡Ay, qué lástima! Y lo agarró el otro. Y vamos a ver. Y se fueron a ver el del tercero. Viene de suerte el lado del tres, ché. A ver. Ahí viene el lado del tres. El lado del tres. A ver. ¿Cómo llegamos? Edgardo Zambón, a ver. Dice, señor. ¿Está bien? Edgardo Zambón. Ya después lo aclaramos enseguida. Enseguida, hermano, lo aclaramos. Porque nos quedó ahí trunca esa carrera. Pegaron la vuelta. Ya llegaron a la punta. Nos trajeron a acomodar. Recordamos que es libre. El hombre puede manejar de la manera que pueda. Por supuesto, él conoce. Ha domado este caballo para venir a presentarte. Y un hermoso guayo por la huella número tres. Mirá qué lindo se viene, ché. Santiago Ojeda. Luis Odenzor. Y José Díaz. El Orlando. Para los amigos. Por la huella número tres. Y el hermoso guayo. El del medio. Se le quedó un poquito. Pero ya. En la huella número uno. ¡Ay, qué lástima! ¡Qué lástima! Bueno, bueno. Dicen que los primeros a veces. ¿Eh? No tiene nada que ver. Los últimos serán los primeros. No se parecen. Vamos a ver. De diez. La planillera. ¿Qué? ¿Aplicada? ¿Qué? No le pensé. Decía nada. Ya tenía todo listo. Eso es lindo. Se fue Castellano. Se le pasó un poquito. Pero le echó de vuelta. Viene Losuibarra. A los grandes. Que medio entrariano. Correntino. Y ahora radicado en la provincia de Santa Fe. Ahí ya está. José Vega. El hombre que baja de las tunas. Dos de las tunas de Santa Fe y de las tunas de Trarrio. Ahí está. Josécito Vega con un cuarto de milla. Y viene corriendo lindo por la huella número tres. Pero bueno. ¿Qué pasa, no? Y ahí el oso. El oso Arturo. Con uno de la marca líquida. Ese es de la estancia San Juan. Si no le erro. Si no me equivoco. Regalar el aplauso al santafesino. Que ha traído ese hermoso ejemplar también. ¡Ja, ja, ja! Al sonido. Bueno que sí, que se va. Y allá en la punta se van a encontrar cuando entren a chatarse los picos. Allá en la punta. Entraron en el tambor número ocho. Vienen ir balando fuerte los tambores. Trabajan. Se zaguean. Ya se quiebra la cintura. Manejan los paisanos. Vieron la rienda. Lo enredaron atrás del tambor. Huella a dos y huella a tres balitos. El de la huella número uno. Los vienen. Como mirándolos. Sí, miran a cometer errores. No lo sé. Hay que correrla nomás. Echa la carrera de la huella número dos. Que va haciendo bien las cosas. A su jeta. Regátenlo. Ahí, bueno. Ahí están los relatos ya nomás. Ahí me quedé. Vamos a ver qué es lo que pasa con estos dos paisanos. Dos de dos. Ahí se vienen. A jugar entero. Por supuesto, pegaron la vuelta. Allá. Uno de divisa colorada. Viene corriendo fuerte. Abre grande el cuerpo de Villa. Verá qué lindo. Se afirman las cuatro patas. Cuando llegan a la punta. Casi igual. Regalar el aplauso. Se viene linda la carrera. Qué definición vamos a tener. Ir vanando los últimos tambores. Ahí están los dos paisanos. Mediando, luchando por estar en la final. Claro que sí. Pero hay compañerismo. Hay una pasión que se llama prueba de rienda. En estos 60 días de Loma. Calmó su montado de la huella. Número uno. Hizo las cosas bien. Ahí está. Largaron. Se fueron. Ahí está. Un entrerriano también. Este jovencito que llega de allá de los pagos de Villaguay. Entre Ríos. Viene un Picasso. Parece si Picasso. O Picasso con la huella número dos. Corriendo. Velasco Marco. Y está Milton García también que viene. Manotea grande. Manotea grande. Allá. Gaballo que alcanza a ganar. Quiere. Llegó al último tambor. Pegó la vuelta. Y ahí lo echaron a la carrera. Y vemos. Pegador. A ver el sonido. Si por ahí me da un poquito más. Porque yo le había pedido el otro. Pero ahora tienen este. Y dice. Mirá no. Gracias Coquito. Gracias Coquito. Ahí lo va. A ver. Vamos a ver Coquito. Ahí estamos. Recomperando para. Vamos. Ahora sí. Ahora sí Coquito. Perfecto. Ahora está. ¿Qué señor? Señorito hermano. Por favor. Por Dios. ¿Eh? Gente buena. Las estrorreanos che. Estrorreanos y estrorreanas. Por supuesto. Mirá cómo trabajan. Mirá cómo entraron a tejer. A irmanar. A comer rebejitos. Los tamores che. Mirá. Mirá cómo andan. Mirá cómo andan los campeones. Y hay que plantarles ahora. Y hay que plantarles che. Mirá se van del dos. El del dos. Otter. Se fue. Se fue. La Landa. Ayer andaba un chiquito. La Landa. Que ganó el primero. Unos pesquizos. Un chiquito debe ser hermano. Ahí se va. Ahí entró otro. Voy a la otra gente. El astro. No pasa nada. Hay que seguir. Hay que correr. Hay que correr. Otro que lo echa. Otro que lo echa. Vamos a ver. Ahí entraron a trabajar. Cuando ya de fondo. Ahí está. Mirá parejón. Ahí vamos a trabajar. Porque se pone linda la cosa. Mirá. Empezaron a irmanar. El que venga primero. Seguramente la que va a ganar. Pero que abandonó. El del dos. El del uno. Mirá. Ahí se van. El oscuro del tres. Que es. Anabel Ángel. El que llega primero. A ver. Se van del mayo a Perú. Se van del mayo a Perú. Se llama Tomizón. Mirá, Limpinosa. Es la dama corrompida. Es cualquiera. Allá por los puertos de Mercedes. Es la zona del Mayú. La del cauchito. En todos los momentos. Acá que cuantos nos encomendamos. Al salir a un festival. O a salir a una ruta. Ahí anda, Mirá. Ahí anda y me gusta. Por buena. Ahí se va. Emérenle va haciendo la ventaja. Vamos a ver. Ahí anda la perosa. Y Ariadna, hijo. Y Ariadna, a ver. Y bueno, 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 bueno. La del dos. Si no ha pasado nada la del dos. Salieron el ruizor. A medirse entre ellos. Acá cualquiera de los tres puede ser el ganador. Ellos son cinco al costado de la huella número uno. No viene trabajando de la huella número dos. Porque se les fue un poquito. Ya no va a entrar también. Ahí estamos. Huella uno. Huella tres. Viene la cosa. El Enzo García. Conocedor de este oficio. Viene campaneando a los compañeros. Tratando de abanicar los grandes al costado. Para no cometer errores. Huella dos. Lo viene trabajando también. Huella tres abandona. Viene Enzo García. Parado en los estribos. Y es el ganador nomás de esta vuelta. A estos paisanos que salieron a los grandes. Se acharnaron de todos el dulce. Aquí estamos de penacho. Pegaron la vuelta. Llegaron iguales. Se viene. El parejista va a hacer la cosa. Son los tres parejos. Caimé, Sur, Rojo y Barra. Silva César. Se vienen como tirando cascote entre ellos. Se fue medio de espalda. De la huella número uno. Viene Enzo García. Campaneando no hay compañeros. Huella número tres. Viene haciendo bien las cosas. Y allá en la punta se van a juntar. Lo echaron a la carrera. Vamos a ver. Hay que asustar, señores. En la huella. En la raya, por supuesto. Así le han visto. Se había un cuarto de milla. Y afirmó. Se achitó. El de la pata, por supuesto. Y allá por el medio también. Un hermoso pico. Que mostró la frente blanca. Viene una tornilla que se le fue un poquito. Qué lástima García. Y está. Huella uno y huella dos. Huella uno y huella dos. Vayan preparando las palmas. Néstor y Quiroz. Juan Vargas. Vienen corriendo lindo. Ay, 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 ay. Campane. Lo campaneó lindo. Del uno. Cheneció la mirada para el costado. Levantó su caballo. Viene con la sonrisa grandota. Y persinó. Mirá qué lindo. A su creencia. Ahí está. A su creencia. Se aferra. Saben. Dios lo va a escuchar. Que no dejen de rezar su compañera de disco. Se cortan a los grandes. Ahí viene. Está. El bote todo. Apláudalos, señoras y señores. Aplaudan esta carrera. Se van a jugar a todos por el todo. Acá no hay más que decir. Acá está uno. El otro será Peloso. Será García. Peloso. García. García. Peloso. Y ya sabemos lo que estamos viviendo. Seguramente. Ahí está su domina. Ya. Palpitando la final. Señoras y señores. Aplaudímelo a los tres. Aplaudímelo. Ganadora. Meral y Peloso. Está en la final, señores. Ahí está. Gracias, muchísimas gracias. Nos vamos a estar. Ahí estamos. Ahí estamos. Se fueron los correntinos. Uno va para la final. Uno. De la provincia de Corrientes Final. Con la otra correntina también. En medio de Mercedes. Ahí está la moda. Ahí está la moda. César que trabaja por el uno. Por el dos. El tirón. Parejo va la cosa. Parejo y a la vuelta. Agarrate. Al tu sangre. Juanjo viejo. Y le echó una mirada a César. A mí que lo vio. A mí que lo echó. Le echó la mirada. Y ahí estamos. Bueno, 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 bueno. Que otro hombre. Que será de la final. También de Corrientes. Y se llama César Silva, ché. Largaron, señoras y señores. Se fueron. Se va a la final. Meral y Peloso. Está César Silva. Señoras y señores. Ahí está. Para el primero. Para el segundo. Puede ser para cualquiera de los dos. Y van a fuerte los tapores. Se viene Meral y Peloso. Le buscó. Le ve César Silva. Le mostró la buena. Le ve. Ahí está Peloso. Le va a lanzar la pata. No puede. No puede. Y echa la carrera. Señoras y señores. Señoras y señores. Hay un ganador. Le levantó una bandera. De color seguramente. Evocando a su gaucho Gil. Está los correntinos. Está el ganador del primer premio. Ya llegaron a final. Desen por ganadores. Porque le han metido horas de trabajo. Días de trabajo. Seguramente aquellos paisanos y paisanos. En su tarea rural. Dedicándole también un tiempito por día. Para poder llegar a domar su caballo. Para estar en esta fiesta por supuesto. Felicitaciones a los dos. Y hoy le tocó a César Silva. La suerte. Lo llevó. Para César Silva. Y Meren se quedó con el segundo puesto. Felicitarle a todos. Los que han competido. Corrientes tiene el Pallé. Las lindas paisanas del Chamamé. Y todo ese asiento. Que los caracteriza. Tiene estos amigos. Y esta gente. Muy querida del litoral. Gracias por estar. De esta manera. Tu fue la suerte para los correntinos. Seguramente. Seguramente. Enaltando. También ese pañuelo rojo. Será de Gauchito Gil. Por supuesto.